¡Feliz cumpleaños, sobrina Jovada Curio! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David por ser día de tu santo, que las cantamos a ti ¡Despierta, Jovada, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Te unimos todos juntos y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores ¡Ya fuiste amaneciendo! ¡Ya la luz del día nos dio! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Órale! ¡Feliz cumpleaños, Jovada! ¡Que el Señor se bendiga! Quisiera ser doncito para entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días, acostadita en tu cama Si yo pudiera bajarte las estrellas de un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero ¡Oh, cachines y flores! ¡Este día quiero recordar! ¡Por ser día de tus santos, te venimos a cantar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.